¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más y a un nuevo video de Preguntas y Respuestas. Hace unos días atrás hice un cuestionario en mi canal, en mi Instagram y muchos de ustedes me dieron la idea de opinar sobre otros colegas youtubers de belleza. Así que dejé el poll dentro de mi Instagram y muchísimas de ustedes me hicieron preguntas de ¿Cuáles eran mis opiniones sobre algunos beauty bloggers o beauty gurus de acá de YouTube? ¿Ok? YouTube y me imagino que también me van a preguntar de Facebook, Instagram, bla, bla, bla. No he visto ninguna de las preguntas. Yume tiene todas las preguntas, las ha apuntado, que no son preguntas. Es solamente opiniones, si lo sigo, si no lo sigo, etcétera, etcétera. Así que, Yume, vamos a empezar con la controversia, porque estos videos son controversiales y esto es lo que a la gente le gusta. Vamos a dárselo. ¿Primer youtuber o primer beauty blogger? La primera es, o le primero es, Sailor Fag. ¿Le primero? Sí, porque él se cataloga con la A. Ay, 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 con pronombres, con pronombres. Ok, ok. Entonces, Sailor Fag. Sí. Sailor Fag. A mí me encanta Sailor Fag. ¿Qué les puedo decir? O sea, me gusta, no soy de ver, y esto no es nada en contra de él, o EI, perdón. No es nada en contra de EI, sino que yo personalmente no veo mucho contenido en YouTube de ese tipo, ni de maquillaje inclusive, tampoco, casi no veo. Veo algunos, tengo mis favoritos, se los voy a mencionar, por supuesto, cuáles son los que más veo. Pero suelo ver otras cosas, suelo ver deportes, suelo ver casos de misterio, suelo ver profesores de música, análisis de canto, críticas de canto. Este tipo de cosas es lo que a mí me divierte personalmente y veo series, o sea, no suelo ver este tipo de cosas. Pero, tengo que decir que cuando le he visto a Sailor Fag, siempre me ha caído súper bien. Siempre me ha parecido que tiene una actitud muy gracioso, muy gracioso, no sé, no sé, no sé cómo, no suelo hablar con idioma inclusivo. Pero me parece súper gracioso, me parece muy creativo, y la verdad que siempre uno se la pasa bien viéndolo. Pero tú lo sigues, ¿no, Yume? Sí, yo sigo sus ideas. Sí, Yume lo ve más que yo. Pero sí, me gusta, y además me cae bien. Me gusta un montón. La siguiente persona es Marta Ratolina. Marta Ratolina. Ok, justamente hace poco me escribieron un mensaje, no uno, varios mensajes diciéndome, Martín, ¿por qué te has peleado con Marta o Ratolina? Pues Marta, pero en verdad su canal se llama Ratolina. Y yo les digo, chicas, ¿de dónde sacan esas cosas? Yo jamás me he peleado con Marta, nunca, nunca, ni siquiera hemos cruzado palabra. O sea, acabo de hacer la reseña de su paleta y creo que me compartió un par de historias y por ahí ustedes me dijeron que en un live me mencionó que le encantaron los looks, pero eso es todo, yo nunca me he peleado con ella. Le he hecho un bajo la lupa, le he hecho un bajo la lupa y fue un bajo la lupa muy bonito, o muy bueno, no dije absolutamente nada negativo. Así que sí, la sigo, no la veo mucho, pero me gusta, me gusta muchísimo como youtuber, me encanta su actitud. Ay, chicas, me acabo de acordar que estoy maquillado como una puerta, pintado como una pared y es porque acabo de hacer mi maquillaje con mis favoritos del mes y pues creo que este video va a salir, o ya salió el día de ayer. Así que si quieren, voy a dejarlo ahí arriba para que lo vayan a ver, para que vean cómo me hice este make-up. No es que estoy loco ni me he hecho este make-up para este video, para nada. Pero bueno, ratolina, sí, súper, me cae súper bien, me encanta su actitud, es rico verla. La siguiente persona es Rosy McMichael. Bueno, chicas, ¿qué podemos hablar de Rosy McMichael? Rosy McMichael es la reina de las reseñas. Es una youtuber a la que sigo regularmente. Cada vez que sale una paleta nueva, una colección nueva, corra a su canal a verlo porque ella siempre es la primera que tiene acceso a todos los productos porque tiene la suerte de vivir en Estados Unidos. Y pues ella compra mucho producto también, no es que solamente le manden, ella compra producto con su dinero, al igual que yo. Y siento que sus reseñas son absolutamente honestas, me gusta. La sigo porque es honesta, porque es una dama, porque es absolutamente diferente a mí. Yo soy mucho más irreverente y soy más controversial, ¿verdad? Pero esa es la manera como soy. Pero disfruto de escucharla, me gusta, me relaja. Y como les digo, siento que hace unas reseñas increíbles. Para mí, las mejores reseñas de toda la plataforma. Me encanta, Rosy. Luis Torres. Luis Torres. Bueno, me había olvidado de decirles que con Rosy sí hemos conversado. Hemos conversado, es más, hace poco. Para hacer, en algún momento de la vida, una colaboración juntos. Así que hay una muy buena relación, pero no la conozco personalmente. Sin embargo, a Luis Torres lo conozco personalmente. Lo he conocido tres veces en mi vida. Pero conversamos un montón por Instagram. Nos hacemos un montón de preguntas. Él me pregunta algunas cosas de iluminación. El otro día dije, por ejemplo, que estos polvos no me habían gustado. Y Luis me escribió y me dijo, oye, los estás usando mal. Usalos así. ¿Quién se toma la molestia de hacer eso? Luis Torres. Y ahora que con su recomendación aprendí a utilizarlos, los amo. Los llevo puestos. Los amo esos polvos. Imagínense. O sea que no tengo nada más que buenas cosas que decir de Luis. Es un extraordinario artista. Es un súper buen maquillador. Es recontra buena onda. Cero Diva. Me encanta. Me encanta. Es un tipo que cae bien. Es un tipo encantador. Es un tipo que cuando le hablas. Porque cuando estuvo en Lima la última vez, pues salimos a cenar. Y es un tipo que cuando le hablas, te mira a los ojos. Y eso es algo que yo siempre me fijo. Y te mira a los ojos porque le interesa lo que le estás hablando. Así que me encanta Luis Torres. Realmente me encanta. Y su canal me parece súper didáctico. Increíble. Lo sigo bastante. Él es uno de los que sigo bastante. Mari Giacomán. ¿Quién? Mari Giacomán. Mari. La Mari Giacomán. Bueno, a Mari la sigo porque el chisme, por el mitote. Pero Mari tiene una sección que es chismeikap. ¿Verdad? Que es contando los chismes mientras se hace su make up. Entonces lo hace más entretenido. Yo no hago ese tipo de... Antes hacía story times maquillándome. Pero chicas, es imposible. Y yo no entiendo. ¿Será que como ella es mujer o la mayoría de las mujeres se maquillan casi a diario y tienen práctica de automaquillarse y hablar y ordenar sus ideas? Yo cuando me maquillo me voy, me pierdo, me voy por el universo, chicas, y me quedo callado. Se me hace muy difícil maquillarme y hablar y hilar una frase al mismo tiempo. Yo no puedo mascar chicle y pensar al mismo tiempo, chicas. Lo siento. Por eso no hago ese tipo de videos. Pero entonces yo admiro a Mari porque realmente contar un chisme, ser ecuánime en tus ideas y encima maquillarte, yo no lo puedo hacer. Amo a Mari Giacomán, en verdad. Aunque trape el piso conmigo de vez en cuando porque lo ha hecho y da sus opiniones a veces a mi favor, pero siempre me mete mi chiquita y está bien, Mari. Tú sigue metiéndome las chiquitas que quieras. Cacheteame con guante de cuero, no me interesa. Me encanta, me encanta. La sigo bastante a Mari. Mari es otra de las youtubers que sigo mucho. Que me gusta el chisme también. Candrés Peredo. Pero Candrés Peredo no es de Beauty. Bueno, pero lo han nombrado en tu lista. Candrés Peredo no es de Beauty. Pero sí, debo decir que a Candrés Peredo lo sigo regularmente. Depende. Cuando veo el título de algún chisme o alguna noticia que me llama la atención, lo veo. Si veo que no me interesa, la verdad no lo veo. Entonces sí, es importante el título. Por eso les digo, es importante el título y la portada porque tiene que jalarte la vista para que puedas ver un video, ¿cierto? Por eso los youtubers nos preocupamos mucho en las carátulas, en los títulos, sin hacer clickbait. Porque muchos hacen clickbait y siento que Candrés no hace clickbait. Me encanta porque se mantiene al margen. O sea, muy rara vez da su opinión. Él te da la noticia, te lo da todo bien discernido, bien explicado y ya tú das tu opinión abajo en la cajita de comentarios, ¿verdad? Pero me encanta Candrés. Me gusta, me cae bien. Creo que si nos conociéramos en persona, podríamos ser buenos amigos. Definitivamente. Bueno, hay otros que tampoco son Beauty... ¿Hay otros que no son Beauty Vloggers? Sí, dentro de la lista. Bueno, no importa, a ver... A ver, sigue Dallas Review. Bueno, Dallas tampoco es de Beauty. No. Dallas, chicas, si me siguen bastante, saben perfectamente bien que soy mega, archi, hiper, súper fan de Dallas Review. Es un personaje que lo sigo bastante. Tampoco suelo ver todos sus videos. Leo el título y si me llama la atención, pues lo veo. Y si no me llama la atención, no lo veo. Yo soy uno de los veteranos de su canal porque, como saben, ya no se pueden suscribir más a su canal. Me encanta que sea tan conchudo que ha cerrado las suscripciones para su canal. Amo eso. Pero como yo estoy suscrito hace muchos años, pues soy uno de los afortunados veteranos. Me encanta, me encanta su manera de pensar, me encanta la manera como se expresa, me encanta que no tiene filtros. No me voy a comparar con él porque hacemos dos cosas muy diferentes. Pero de alguna u otra manera somos sin filtro. Por eso tiene un canal que se llama Dallas Sin Filtros también, creo, ¿verdad? Sí, lo sigo, lo sigo. Debo decir que es uno de los youtubers que más sigo también. Me gusta mucho Dallas. Lizzy P. Bueno, Lizzy P es la novia de Dallas. Es su novia. A Lizzy P la seguía hace muchos años, pero Lizzy P prácticamente ya no hace tantos videos. Ya no hace tantos videos, así que no la sigo mucho, la sigo más por Instagram. La amo. Me encanta Lizzy P. Me parece una mujer hermosa, me parece inteligentísima, guapísima. Me encanta, si estás viendo esto Lizzy, por favor, no te cambies ese color de pelo. El rojo te queda de puta madre, por favor, no te lo cambies. Te queda, el rubio también le quedaba bonito, ¿eh? Pero siento que como pelirroja se le ve sumamente sexy. Y siento que con Dallas se hacen una linda pareja. No la sigo en su canal de beauty, pero sin embargo estoy un poquito obsessed con Lizzy P. Para nosotros en Perú es la B, chica. Lizzy P. Donde hace, por ejemplo, se junta a Dallas con otros amigos y prueban productos o hacen mukbangs de comer cosas picantes. No sé. Es como un poco más esto, contenido tonto, pero que te provoca. O sea, yo lo veo porque soy fan de Dallas, soy fan de Lizzy y lo veo como en una faceta distinta, ¿verdad? Y me gusta porque ver esa otra faceta de Dallas, por lo menos, me da entender cómo es en realidad. Porque siento que en sus videos de chismes y críticas, eso tiene él una pose y es a veces un poco está como a la defensiva, ¿no? En estos videos no, en estos videos está como relajado. Y me gusta, lo siento más él, realmente. Siento que con Dallas y Lizzy también podríamos tener una bonita amistad si algún día nos conociéramos. Yo creo que sí. ¿Quién más? Mitzi Cervantes. ¡Uh! Sabía que iban a tocar a... Tu mejor amiga. Mi mejor amiga. No, no es mi mejor amiga, ni mi peor amiga, ni mi némesis. No, no, no. Yo a Mitzi Cervantes, a ver, vamos a ser honestos, la he seguido por muchos años. Porque yo siento que sus reseñas, o sentía que sus reseñas eran bastante honestas. El día de hoy siento que no lo son, pero esa es mi opinión. Podrán atacarme, podrán decirme lo que quieran. No me interesa. Sus comentarios me entran por acá, me salen por allá. Es mi opinión personal. Siento que con los años ya no la veo tan objetiva. Ya no la veo tan objetiva. O sea, vi el video de Cheese Makeup con Mari Giacomán sobre la reseña a Yume que le hizo a la paleta de Yerimoire. No vi el video de Mitzi porque ya no la sigo hace un montón de tiempo. Pero vi pues el resumen en el canal de Mari. Y tengo que decir que me pareció una burla. O sea, ella siempre se quejaba de que no le gustaban las paletas, que no tenían espejo. Que no le gustaban los colores rosados. Y ahora, y parece que la paleta le encantó. Entonces, no sé. No sé, sigo a la página de Nuestro Secreto en Instagram. Que es una tienda de maquillaje con la que yo he trabajado por muchos años en México. Y la vi haciendo un live. Así que probablemente esté trabajando con Nuestro Secreto. Haya colaborado con Nuestro Secreto. Y le hayan regalado la paleta. Y pues no va a hablar mal de la paleta si te la están regalando. Aunque yo, ni regalada. Las cosas como son. Pero bueno, sí. Mitzi. No, no la sigo. No tengo intención de seguirla. Yo tampoco le caigo bien. Así que todo bien. Cada quien en su lado. Pamela Segura. Amo. Amo. Pamela Segura, si estás viendo este video. Amo tu trabajo. Instagram. Espectacular. YouTube. Espectacular. Amo a Pamela Segura. Talentosa. Buena gente. Nunca la he conocido en persona. Pero hemos hablado varias veces por Instagram. Es una chica muy dulce. Y además. Pamela Segura tiene una voz. Y una manera de hablar. Que cuando la veo. Me relaja. Es como mi clonazepam de las noches. Pamela Segura. Me relaja. Me baja las revoluciones. Disfruto muchísimo de su contenido. Me gusta. De verdad que me gusta un montón. La admiro bastante. Muy buena maquilladora. Yeri Mua. Yeri Mua. Bueno. Ya saben lo que opino de Yeri Mua. Opino que. Pues como maquilladora no me gusta. A mí personalmente. No veo su maquillaje pulido. Y lo vuelvo a decir. Y no me importa lo que la gente piense. Esa es mi opinión personal. No tengo mucho opinar. Porque tampoco es que la siga tanto. Sé de ella por lo de las redes. Pero admiro. Y lo he dicho siempre. Y lo volvería a decir. Admiro la manera como ella. Ha sabido manejar sus redes. Para generar ingresos. ¿Es la manera correcta? Yo no soy quien para decir. Si está mal o está mal. La manera como ella. Hace su contenido. ¿No? Eso lo decide el público. El público la ve. El público que la odia la ve. El público que la ama la ve. Todos la ven. ¿Por qué? Porque es graciosa. Porque es irreverente. Porque a veces la escuchas hablar. Y dices. La novela. ¿No? Es la rosa de Guadalupe. Más o menos. Entonces esto. Sí. No me parece una chica. Que cuando la viro digo. ¡Ah! ¿Qué? No. Si la veo. Me quedo pegado. Viéndola. ¿No? Porque me parece muy cómica. Muy graciosa. A mí me parece chistosa. Pero bueno. A mucha gente no le parecerá chistoso. Pues esto. La manera como lleva su vida. Y la ventila en redes. Pues. Eso ya es del espectador. ¿Verdad? Pero como les digo. Si tanta gente la ve. Es porque hay mucha gente morbosa. Dije la palabra sádica. La vez pasada. Y María Comán dijo que no le parecía la palabra sádica. Que más le parecía morbosa. Es muy parecida. Sádico y morboso. Porque sádico. Cuando tú estás viendo algo que no te gusta en pantalla. Y te desagrada. Y lo estás viendo. Estás siendo sádico contigo mismo. Pero bueno. Sí. Me parece chistosa. Siguiente. Niki Tutorials. Niki Tutorials. Le he perdido un poco el gusto a Niki Tutorials. Y además. Ella también le ha perdido el gusto a YouTube. Creo que no sube videos a YouTube. Acaba de subir un video hace poquito. Justamente contándonos. Que por qué no está subiendo videos a YouTube. Está creo. Inmersa en el mundo de TikTok. Y a mí TikTok. Pues. No me gusta tanto. Ya no la veo. Porque no sube videos. Pero sus videos me gustan. Aunque debo decir que. Hace muchas colaboraciones pagadas. Y. No la siento 100% honesta. En mi opinión. O sea. Yo no voy a ver una reseña. A su canal. A ver si me compro un producto. Porque. 50% de chances. Que sea una colaboración pagada. Y pues a mí no me sirve. A mí me sirven YouTubers. Que digan la verdad. ¿Cierto? Eso. Letty. My crazy makeup. My. Letty. My crazy makeup. Que está esperando bebé. Uf. Chicas. A Letty la sigo. Desde sus inicios. Siempre me ha parecido una chica. Muy honesta. Muy. Sus reseñas son muy buenas. Ella también me parece una chica súper dulce. Me gusta. Me gusta Letty. Me gusta bastante. Hace bastante tiempo que no la sigo. Porque ya les digo. No veo mucho maquillaje. Pero por muy buen tiempo. Yo a Letty la he seguido regularmente. Sus reseñas. Me encantan. Y me encanta su actitud. Me encanta la manera como habla. Me gusta. Me gusta su aporte al maquillaje. Y me gusta su visión del maquillaje. ¿No? Me encanta. La sigo. No tanto, pero la sigo. Goti Makeup. Goti Makeup. Oh my gosh. Otra. Oye. Hay hartas españolas el día de hoy. Amo. Amo. Amo a Goti Makeup. Primero porque es guapísima. Segundo porque es muy divertida. No le importa nada. Dice las cosas como son. La amo. No sé. A mí personalmente me gusta mucho. Disfruto mucho de su contenido. Tampoco es que la siga un montón. Porque una vez más no es por la persona. Es porque no es mi interés personal. A pesar de que yo también hablo de maquillaje. Pero sí. Es un canal. Es una chica a la cual disfruto mucho. Me gusta verla. Me da placer verla. Me gusta. Y maquilla. Increíble. Ana Zarelli. Ana Zarelli. Oh. Le han hecho la maldad a Ana Zarelli. Vieron el corte de pelo. Pobrecita. Debo decir algo. Cuando salió con el pelo así como que sin arreglar. Me asusté y dije. Pero ¿quién le ha hecho esta maldad? Pero después cuando comencé a verla haciendo sus tutoriales. Haciendo sus cosas con el pelo. No le queda mal. Es una cosa medio ochentera. No le queda mal. O sea. Es una chica guapa. Y vamos a decir que para una chica guapa. Que te corten mal el pelo. Pues no te va a afectar mucho. Porque vas a seguir siendo guapa. Con un buen corte de pelo. O sin un buen corte de pelo. ¿Verdad? Ana Zarelli. A mí me encanta. Es otra chica de que me gusta. Porque es desenfadada. Habla lo que piensa. Se le siente sumamente natural en cámara. Maquilla muy bonito. No consumo mucho su contenido. Nuevamente les digo. Pero cuando la veo. Es placentero verla también. Me gusta mucho Ana Zarelli. Creo que con Ana Zarelli. También. Si nos conociéramos. Nos llevaríamos súper súper bien. Creo que con Ana nunca hemos conversado. O hablemos. Habremos hablado una vez. Una vez creo por Instagram. Con Gotti Makeup. También hemos hablado una vez. Un par de veces por Instagram. Y con Leti también hemos hablado una o dos veces por Instagram. Por chat. Me encantan todas. Hasta ahorita todas me encantan. Bueno, no todas. Marquis Terán. ¿Quién? Marquis Terán. Como les gusta la cochinadita, ¿no? Chicas, si ustedes dieron mi video de réplica a este señor. Marquis Terán. Marquis Terán. Dije al final que no iba a volver a tocar el tema. Y yo. Tengo palabra. Así que. No voy a volver a tocar el tema. Sé que ha hecho un video replicando. Un video ladísimo para él. Para él. Un video ladísimo. Ladísimo. Lo vi en el canal de Mari Yacoman. Pero no dijo nada. O sea. No dijo nada. Yo por lo menos en mi video. Recibo. Pero yo sentí que no dijo nada. Ahora sí le estoy esperando que yo le responda. Que espere sentado. Porque. Mi abuelo me enseñó que a las cosas. Y a la gente. Hay que darle la importancia que se merecen. En este caso. Ninguna. Siguiente. Ibai Llanos. Pero ese tampoco es de Beauty. Ah. No sé. Pero está dentro de lo que han preguntado. No. Next. Ni yo tengo. O sea. Ve. No. Hindash. Uf. Chicas. Maquillaje de verdad. Hindash. Aparte de ser un hombre muy talentoso. También. Es. Colirio para los ojos. Es guapísimo. Talentosísimo. Tiene una línea de maquillaje. A la cual. Amo. Estoy en su. En su lista de PR. Hoy día tengo puesto su sombra líquida. O su primer de ojos. Sí. No. Amo el canal de Hindash. Me gustaría que lo moviera un poco más. O sea. Siento que. Que no lo mueve tanto. Yo creo que. Obviamente. No lo mueve tanto. Porque él. No le interesa mucho ese dinero. Es un hombre muy adinerado. Gana muy buena. Muy buen dinero. ¿Verdad? Pero es un maquillador. De mis top. Five. Mis top cinco maquilladores a los cuales admiro muchísimo. Definitivamente es Hindash. Amo. Porque ama a los perros. Siempre sale con sus perritos en los videos. Y sus maquillajes son. Pú. Lí. Dos. Amo. De verdad que sí. Me gusta. Y él físicamente. I like. Siguiente. Humbangó. Humbangó. Bueno. Estamos hablando de. ¿No? Ligas mayores también. Humbangó. Otro maquillador de celebridades. O sea. Este hombre no maquilla cualquiera. Estamos hablando de un top. Top. Makeup artist. Que también está dentro de mis top five maquilladores. Si es que no dentro de mi top tres maquilladores de la vida. Me parece talentosísimo. Es otro maquillador que cuando lo escucho hablar. Y veo sus videos aquí en YouTube. Porque la mayoría de estas personas de las que estamos hablando. Tienen videos en YouTube. También me relaja. Es como Pamela Segura. Hablan. Y es como un susurro. Me encanta. Y aparte verlo maquillar. Es una cosa impresionante. Realmente es. Él tiene un estilo de maquillaje. Que a mí personalmente me gusta mucho. Me identifico mucho. Con su. Con su visión sobre el maquillaje. Y por eso lo sigo. Y por eso. Él también me sigue. Hemos hablado. Perdón. Con Hindash. Hemos hablado más de una vez. Por Instagram. Por supuesto. Es un amor de persona. Sumamente gracioso. Es muy gracioso. Y con Humbangó. También hemos hablado. Es más Humbangó. Me sigue por Instagram. Y le da like a todas mis fotos. No me quiero jactar. Pero le da like. A todas mis fotos. Y me encanta. Me muero por él. Definitivamente. Mis top 3. Maquilladores. Mariana Zambrano. Mariana. 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 Chica. Si quieren aprender. Aprender. En YouTube. Porque creo que es algo que se ha perdido. En la comunidad de la belleza. Aquí en YouTube. Es el tema de. De ser docente. De ser docente. De enseñar. De no guardarte nada. De enseñar. Y para que ustedes puedan aprender. Mariana Zambrano. Es una capa. La admiro. Me encanta su canal. Siempre está buscando temas nuevos. Es una chica. Muy talentosa. Maquilla. Increíble. La conozco. En persona. Mariana. Asistió. A una. De mis últimas. Masterclases. Que dicté. En Ciudad de México. Fue. Y. La conocí en persona. Y fue. Bueno. La conocí a ella. Y a su esposo. Los dos. Son para comérselos a besos. Chicas. Así como la vende dulce. Más. En persona. Es más dulce. En persona. La verdad que. Yo aprecio mucho. A Mariana. Conversamos de vez en cuando. Y ahorita que me estoy yendo a Panamá. El 29 de junio. A dictar. Un par de masterclases por allá. Ella también está invitada a Panamá. Así que nos vamos a reencontrar. Después de muchos años. Con Mariana Zambrano por allá. Ojalá vaya con su esposo. Porque me cae súper bien. Muy recomendable. El canal de Mariana. Muy recomendable. Y saben que. Tiene una escuela de maquillaje online. Que está. Increíble. Porque ella me invitó. A ser miembro. Y debo decir algo. Está. Muy bien. Si quieren aprender. Desde el principio. A maquillar. Yo les recomiendo. Que se suscriban. A su. A su escuela online. Que está. Espectacular. Espectacular. Clases de colorimetría. Visajismo. Ser. Todo. Todo. Mariana Zambrano. Realmente. Enseña. Y es un canal. De verdad. Que se mantiene. Muy bien. Y. Me gusta. La sigo. La sigo. Regularmente. Mariana. Siguiente. Ya. Quedan dos. Dos. Qué bueno. Que ya se acaba. Luna Martínez. Luna Martínez. Acá también. Esto. Me lo están preguntando. Por. Por causar mitote. No sigo a Luna. Chicas. No sigo a Luna. ¿Por qué la seguiría? Nada que ver. No la sigo. No me gustan sus maquillajes. Ella no me cae tan bien. Me parece que mostró sus colores. O mostró como realmente es ella. Hace. Un poco tiempo atrás. Ella se vendía. De una manera. Y siento que en verdad. Eso. De otra manera. Entonces. No me gusta la gente así. A mí me gusta la gente franca. Que te le dice las cosas. En tu cara. Pero que no se vende. De una manera. Y luego es de otra manera. Así que. No. No sigo a Luna. No tengo ningún interés. En seguirla. Ni nada. Y la última es. Maquisienta. Maquisienta. Oh. Rocío. Bueno. Maquisienta. Es una chica. Es una señora. Es una lady. Es una dama. A la que sigo. La sigo. La sigo. La sigo regularmente. En YouTube. Porque siento que. Maquisienta. Ha sabido. Darle la vuelta. A su canal. De una manera. Increíble. Porque Maquisienta no tendrá. Los millones de seguidores. Pero tiene. Muchísimas vistas. ¿Por qué? Porque nos cuenta historias. Porque nos cuenta casos. Es más. Habló de mí en un video. Sobre cómo inicié. Muy lindo su video. Gracias. Rocío. Porque ese video. Realmente. Mi papá lo llegó a ver. Antes de fallecer. Y se emocionó. Un montón. Con ese video. De verdad que sí. Es un amor de persona. Hemos conversado. Varias veces. Por Instagram. También. Un amor de persona. Sumamente amable. Sumamente educada. Y muy interesante. Su material. Porque. Ella le ha sabido. Dar la vuelta. Al tema de los tutoriales. Y ahora. Hace como maquillajes. Pero te está contando. Historias. Historias. De ciencia ficción. Historias de otros maquilladores. Ya ustedes vean. El canal. Está muy bonito. Y sí. La sigo regularmente. A Maquisienta. Tanto en YouTube. Como por Instagram. También. Me gusta un montón. Muy recomendable. En su canal. ¿Ya no hay más? No. ¿Eso ha sido todo? Sí. Bueno. Chicas y chicos. Esas son mis opiniones. Sobre algunos colegas. Youtubers. O beauty influencers. Aunque han habido algunos. Que no han sido beauty influencers. Pero que creo que me lo han preguntado. Porque me han escuchado hablar de ellos. Como Candrés. Como Dalas. ¿No? No sé por qué. Es la segunda vez que me han preguntado. Por ese tal Ibai Llanos. No tengo una puta idea. Quién es Ibai Llanos. O sea. Lo he escuchado a Dalas. Hablar de él. Pero no tengo ni la más mínima curiosidad. De ver quién es. Sinceramente. No. I don't care. If you don't like my hair. Así que nada chicos. Espero les haya parecido gracioso. Este video. Un poco mitotero. Pero. Yo sé que a ustedes les encanta. Así que nada chicas. Les mandamos un beso enorme con Yume. Y nos vemos. Hasta la próxima. No se olviden que los domingos. Tres de la tarde. Estoy haciendo lives. Creo que este domingo no voy a poder. Tengo una masterclass. No puedo decir dónde. Porque es sorpresa. Esténse atentas. Esténse atentas. Pueda que haga el live. Pueda que no. Si no lo hago. Es porque tengo una masterclass. Y pues. Chamba. Les mandamos un besito enorme con Yume. Y no se olviden de ver este maquillaje hermoso. Con mis productos favoritos. Que lo voy a dejar abajo. En la cajita de descripción del video. Ahora si me despido. Un beso enorme. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.